¿Ves riesgos de verdad en la banca regional? Todo lo que sea, eliminar facilidades para que los bancos, que son al final los que más acuden a las ventanillas, es decir, todo lo que sea quitar eso, pues obviamente limita y mete más riesgo a un mercado o un sector que ahora mismo está estresado. A ver qué se le ocurre a la FED, ¿no? Para resolverlo, ¿no? Porque ya he dicho que la ventanilla de descuento, no. Rescates, ad hoc, y ya está. ¿Se rompe esto? Pues voy y lo arreglo. ¿Se rompe el otro? Voy y lo arreglo. ¿Cuánto hace falta? ¡Suscríbete al canal! Nunca en mi canal, así que un lujo tenerte por aquí. Muy buenas tardes a todos. Bueno, lo primero Héctor, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, romper con ese primer día por aquí por tu canal, felicitarte por la comunidad que tienes y sobre todo por una cosa que, bueno, a los que nos gusta crear contenido en internet muchas veces pasa y es el tema de la recurrencia, ¿no? De encontrar tiempo para dedicarla a la comunidad. Yo que estoy desde el otro lado también, o sea, que valoréis de verdad lo que tenéis aquí con Héctor, porque parece que no, parece que se encende el ordenador y ponerte a charlar, pero yo sé el trabajo que hay detrás, coordinar con la gente, grabar los links, que hay unos que van, otros que no van. Y bueno, pues yo por eso lo valoro mucho y bueno, creo que es una mención súper importante y que desde aquí te transmito y enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias por tus palabras, de verdad, que además viniendo de ti lo agradezco bastante, que si no lo sabíais Héctor Moedano tiene un pedazo de canal de YouTube que es espectacular todo lo que comparte por ahí y aprovecho para decir que también busquéis su canal, os lo pasan por el chat ahora Cris y también en YouTube lo mencionaremos, visitad el canal de Héctor que la verdad que merece mucho la pena y lo que dices, esto conlleva un trabajo, una dedicación, unas horas, una ver por qué no ha funcionado este vídeo, vamos a cambiar el titular, vamos a cambiar la miniatura, vamos a cambiar no sé qué. Vamos a ver si hacemos acciones de marketing, bueno, mil cosas que se hacen que no es fácil y que tener agenda diaria es lo que dices tú, no es sencillo y cuando tienes a más otros quehaceres, como es tu caso y el mío, pues todavía hacer el rompecabezas ahí cuesta, ¿no? Cuesta. Pero bueno, que gracias por esa mención una vez más. Por irnos a los temas del momento, ¿no? Por un lado tenemos los mercados, Wall Street, SP500, que es el índice de referencia de la bolsa estadounidense, caminando hacia los 5.000 puntos, era algo que si nos lo dicen quizá hace un año decíamos que si estábamos locos y seguramente poca gente se lo creería, ni siquiera las casas de análisis más independientes y más alcistas daban este objetivo quitando Yardeni, ¿no? Y alguna otra, pero casi ninguna daba este objetivo. Y luego tenemos problemas en los bancos regionales, ¿no? Que parecía que era un fuego que se iba a apagar y que por lo que se ve quedaban ascuas, ¿no? Algo que ya también hemos comentado por aquí, yo sé que tú también lo has ido comentando toda esta situación. Por ordenar las ideas, empezando por el tema de los mercados y los máximos y esa falta de amplitud que también estamos teniendo en los mercados, ¿qué te está pareciendo todo este tirón de la bolsa? Porque, bueno, la economía sigue tirando, el PIB, seguimos con los GDP nao de Atlanta por encima del 4% de crecimiento en este primer trimestre, es muy preliminar todavía, está claro, pero expansión económica y mercado laboral aguantando y por el otro lado, pero con los indicadores adelantados que tampoco se tuercen, quitando el ISM, ¿no? Pero, ¿cómo ves esta dualidad, ¿no? Entre la parte macro que es la vez, y lo decía el otro día con un amigo, digo, es la vez en la que veo a la gente con más asco invirtiendo y diciendo, nos vamos a máximos y nos iremos a más máximos, pero no creyéndose la foto actual, ¿no? Exacto, o sea, yo creo que esa última frase lo define muy bien, sobre todo porque, bueno, yo creo que muchos de nosotros estamos invertidos, pero siempre como mirando un poquillo de reojo y nos da un poquito de miedo porque, de alguna manera, es como, sí, hay muchos datos macro, pero ¿cuántas veces la macro, entre comillas, nos ha engañado? ¿Por qué? Pues porque tardan a ajustar, porque al final los agentes económicos hay unos que se mueven más rápidamente que otros, cuando de repente hay algún crack que lo rompe todo, ¿no? Y siempre están estas variables que digo yo a posteriori, que todo el mundo las analiza, todo el mundo las sabe, pero mientras tanto no has parado a pensar en ellas. Entonces, bueno, me llama la atención ya no solo desde el punto de vista de los máximos, sino por la situación de tipos de interés con la que estamos en estos máximos. Es decir, no es simplemente hay unos máximos y nos podemos creer más o menos la macro, sino es la situación actual en la que incluso empresas tecnológicas no paran de crecer o, digamos, su cotización no para de aumentar incluso en momentos en los que los tipos de interés son 300 o 400 puntos básicos por encima de cuando antes no lo estaban haciendo tan bien. Y esto es lo que a mí me llama un poquito la atención. Luego hablaremos también de la parte de la renta fija, hablaremos también un poco de que obviamente cuando estás subiendo tipos de interés, pues de alguna manera, ¿no? Los flujos de capital pues intentan ir a buscar alternativas, sobre todo cuando los bancos pues no te están remunerando ese capital, cuando no hay alternativas con respecto pues a la, bueno, a tener el dinero parado, ¿no? Nunca mejor dicho, en momentos en los que venimos de inflaciones elevadas y por lo tanto yo creo que eso también es una especie de catalizador o de, ¿cómo decirlo, no? De atracción con respecto a que muchos saldos se están terminando a parar en una renta variable, pero porque no hay otra alternativa, digamos, a tener un no riesgo frente a todo lo que puede venir, ¿no? Es decir, dices, bueno, ya puestos a asumir riesgo, pues me voy a un activo que al final me pueda dar una compensación entre beneficio-riesgo que se ajuste, ¿no? Al final a un algo moderado. Y esto, pues bueno, que es lo que creo que es lo que se está estableciendo actualmente. Hablaremos también de estos pequeñitos mini cracks que están empezando a ocurrir con los bancos regionales. Ocurrió con el Silicon Valley Bank el año pasado. Pareció que, bueno, que la situación se solventaba, pero bueno, uno tras otro, uno tras otro, veremos hasta dónde nos conduce toda esta situación. Sí, totalmente. Ahora nos meteremos en la harina de los bancos, pero antes por hilar con esto que decías de la situación de los mercados y cómo los flujos están yendo a renta variable, porque lo que decías, no hay alternativa para sacar una rentabilidad extra más allá, teniendo en cuenta, pues que en los bonos también hay muchas dudas, sobre todo en las duraciones largas, ¿no? Yo creo que, y a mí me pasa, incluso a nivel inversor particular, digo, me gustaría entrar en bonos a largo plazo, pero no veo todavía esa visibilidad. Todavía estoy como más posicionado en duraciones cortas, ¿no? Precisamente por esta de, va a bajar los tipos ya a la Fed, va a esperar, la inflación va a volver a repuntar, ¿no? Es que ahí está el dilema, ¿no? Hoy mismo Snabel del Banco Central Europeo decía, cuidado que hay muchos riesgos, en palabras de Snabel, ¿no? Decía, hay muchos riesgos de una espiral inflacionista de nuevo. Claro, ese es el miedo que yo tengo. No sé si a ti te pasa también decir, es que la economía sigue caliente y si sigue caliente, cuidado que puede haber aquí espiral de precios otra vez al alza. Sí, sí, sin duda. Y al final, pues la inflación lo que va a hacer es reducir nuestra rentabilidad real y, por lo tanto, muchas de esas inversiones pues pierden de, no diría de sentido, pero sí que pierden de efectividad. Y hablando un poco de los bonos, a mí también me pasa, yo estoy, vamos, altamente invertido en bonos de todo tipo. Es verdad que buscando también, pues, alternativas un poquito más, vamos a llamarla, más atrevidas, pues, obviamente, te vas alejando de lo que son los monetarios puros que tuvimos todos, pues, el año pasado o a mediados de año, cuando la inversión de la curva era súper evidente y donde al final, pues, dices, ostras, me están pagando aquí por letras, pues, una rentabilidad que antes no tenía. Entonces, bueno, es verdad que la inflación por aquel entonces estaba más elevada, pero, bueno, era una buena forma de, por lo menos, no quedarte con el menos 5, menos 6, menos 7 que la inflación nos decía, ¿no? Entonces, aquí también hay una forma de ajustar esta, esto lo comentaba en Twitter hace no mucho y creo que puede valer sobre todo a la gente que nos ve. Al final, mencionabas el tema de las duraciones, la duración no es otra cosa como que hacer una ponderación de todos los flujos que nos da un bono a lo largo de su vida y, por lo tanto, pues, los ajustamos en función de lo que sería una especie de descuento de flujos de caja. Pues, obviamente, si me pagan todo al final del bono y es un bono a 5 años, pues, tengo una duración de 5. Sin embargo, si por el camino me van pagando ciertos flujos, pues, al final, la duración es menor porque yo he recibido antes el dinero que tenía que haber recibido, ¿vale? Esa es la definición de duración. Entonces, ¿cómo se puede ajustar esto? ¿Cómo podemos, entre comillas, buscar una mejor relación de riesgo-beneficio? Sobre todo cuando buscamos duraciones quizá más largas. Pues, reduciendo el riesgo de crédito. Es decir, reduciendo, es decir, mejorando la calidad crediticia de aquellos bonos que estamos comprando. Por ejemplo, yo en duraciones que son un poquito más cortas, en torno, es una duración media, un 3, 4 años más o menos, estoy altamente invertido en bonos corporativos porque creo que pueden, entre comillas, absorber una mayor yield, pero en un periodo de tiempo en el que creo que no se va a ir todo tan de madre. Sin embargo, si ya nos vamos a ir a los 7, 8 años, pues, no estoy tan cómodo posicionándome en fondos de inversión, por ejemplo, de renta fija corporativa. Prefiero posicionarme en un fondo de inversión que invierte en bonos del tesoro americanos o franceses o alemanes, etcétera, donde ese riesgo crediticio es menor. Es verdad que los cambios y las fluctuaciones y este tipo de interés me van a afectar más porque la duración es mayor, pero se lo reduzco por otro lado. Entonces, es como, ostras, llegado el momento, si empezamos a ver maldadas, probablemente esos flujos que estaban antes en, bueno, al final en renta fija corporativa, ¿dónde van a ir? A donde van a considerar que están más a salvo y van a ir a comprar bonos que, en este caso, pues, son aquellos que tengo yo y, por lo tanto, su precio va a subir. Entonces, bueno, es un poco la tesis mía de inversión con respecto, pues, a estos 3, 4 años en el contexto de la renta fija, ¿no? Y creo que es muy interesante también tenerlo en cuenta. Y me parece súper interesante y, de hecho, te quería preguntar si esa estrategia en algunos bonos de largo plazo sería con vocación de llevarlo a vencimiento o simplemente jugar con el precio y, bueno, pues, buscar ese repunte, ¿no?, del precio del bono e ir cobrando cupones, ¿no?, por el camino. Exacto. Bueno, al final, como lo hago todo a través de fondos de inversión, es verdad que todos esos cupones, también es verdad que hay muchos… Aquí, al final, la rentabilidad viene por varios lados, ¿no? O sea, hacemos, si quieres, una explicación, ya que ha salido el tema, lo comentamos. Sí, sí, perfecto. Además, que sea didáctico, claro que sí. Creo que es muy útil. Al final, cuando nosotros nos estamos, vamos a decir, el típico, lo que sería como una especie de fondo indexado de renta fija, al final ahí lo que estamos comprando es como acabón, ¿no? Es un poco como nuevas emisiones, etcétera, estamos comprando, comprando, comprando y ahí no hay, entre comillas, no hay nada más, ¿no? Estamos comprando, pues, bonos del tesoro y, en este caso, pues, de los distintos países. Sin embargo, también hay otros fondos de inversión, que son los denominados de gestión activa, en las que hay un gestor. Entonces, ¿qué pasa? Que estos gestores, hay veces que dices, ostras, la rentabilidad o el bono que ha comprado no es tan bueno como el que yo puedo encontrar en otros sitios. Pero aquí uno de los trucos y donde hay que rascar un poquito más y, sobre todo, pues, preguntar a los gestores o informarte o leer las cartas trimestrales, etcétera, es saber a qué precio han comprado esos bonos. Porque hay veces que tú dices, ostras, un bono emitido al 3%, pero a lo mejor no ha comprado con un 15% de descuento, por el motivo que sea. O tiene un factor de convertibilidad en el que, por ejemplo, si la compañía lo empieza a hacer muy bien, tiene una opción de conversión a un precio muy, muy atractivo y, por lo tanto, el upside va a ser muy positivo y te vas a llevar un 20% prácticamente. Entonces, bueno, como digo, las estrategias son muy amplias y, sobre todo, hay que saber un poco combinar. Para hacerlo sencillo y, sobre todo, para las personas que les guste el mundo de la renta fija, etcétera, aquí hemos, bueno, aquí y, bueno, cuando tuvimos la última charla también, etcétera, al final lo primero que hay que entender es que la renta fija no está exenta de riesgos. Los riesgos son muchos. Existe, pues, el riesgo de crédito, que es el más habitual, pero luego tenemos, pues, los riesgos de tipos de interés, riesgo de inflación, riesgo de reinversión, tenemos 100.000. Entonces, bueno, ¿cuál es la vocación real de cuando tú tienes una cartera? Pues, al final, lo que estás buscando y, sobre todo, en momentos en los que no te fías, es tratar de buscar, pues, una especie de descorrelación con el mercado. Es decir, que haya siempre fases en las que tengamos, es como el collection, ¿no? Como el collection de rentabilidad, que siempre haya algo en nuestra cartera que nos esté dando una base de rentabilidad y que, si somos inteligentes o estamos leyendo bien la macro, que luego hablaremos un poquito, que esa sea el activo que estemos sobreponderando en nuestra cartera. Este es el, 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 como la gran tesis de inversión que defiende las carteras permanentes, ¿no? Es de tener como diferentes activos, unos de renta fija a corto plazo, otros de renta fija a largo plazo, oro y luego, pues, por lo general, renta variable, ¿no? Que puede ser, pues, a través de un MSCI o te puedes indexar al SP o cada uno al índice que considere. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo, entre comillas, sigo? Es, yo tengo una cartera, digamos, por lo general, lo que sería la cartera core, que viene a ser una especie de cartera permanente, pero luego yo me reservo un 30, 35% de gestión activa, que combino con lo que yo conozco de la macro y lo que pienso que va a haber de la macro. Entonces, soy yo quien, entre comillas, hago una gestión activa de esa cartera permanente y ahora mismo la gestión activa está en prácticamente todo renta fija. ¿Por qué? Porque la renta variable, vale, la tengo ahí, porque, obviamente, si ves todos los días que está subiendo el SP, está subiendo los índices, tal, tampoco te quieres perder esa rentabilidad, pero donde tú tienes tu tesis es dónde va a estar ahora mismo el catalizador. Entonces, si ahora mismo estamos en momentos de tipos de interés en los que Reserva Federal o bancos centrales en Europa, etcétera, están pagando unos tipos de interés en los que tú puedes estar acumulando bonos a casco porro y que el día de mañana, cuando empiecen a bajar tipos de interés, tú ya te has colocado con una cartera que ha acumulado muchos bonos a unos tipos de interés razonables, puedes hacer dos cosas. Una, si de repente los tipos bajan un montón, los vas a vender con muchísima ganancia. O dos, si al fin y al cabo la inflación no es tan grave como pensábamos, pues tú los aguantas hasta madurez y, por lo tanto, te vas a cubrir frente a la inflación, vas a ganar un poco de rentabilidad. Y, como digo, en los plazos más largos, te vas hacia bonos más seguros. Te vas hacia bonos que tú sepas que dentro de siete años, no quiero decir aquí el típico clip de un país que no va a hacer default y luego lo digo y me hace default, ¿vale? País el que sea, no lo voy a decir porque luego es lo típico que se gafa, pero por lo menos sabes que tienes un poquito más de garantías y intentas ahorrarte sobre todo riesgo crediticio y apretar un poco más en duraciones más cortas en los corporativos. Y eso es un poco el planteamiento. Luego, obviamente, para los que ya quieran ser un poquito más expertos y, sobre todo, ahora que hay alternativas de todo tipo, que puedes incluso comprar participaciones o una especie de bonos fraccionados porque de normal los nominales son muy altos, etcétera. Tú imagínate, tienes un bono que te está pagando una yield del 5%, un bono americano al plazo que queráis y utilizáis eso, bueno, o incluso corporativo si queréis, que sea un poquito mayor. Cogéis esos cupones y con esos cupones os hincháis a comprar opciones del SP y dices, ostras, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Si el SP se pega un descalabro, tú lo que haces es, pues has perdido la prima de todas esas opciones que estás comprando. Si el SP va para arriba, te llevas todo el upside, menos, obviamente, la prima pagada, pero que es que esa prima pagada se está pagando sola con el cupón que te estás llevando de los bonos. Entonces, bueno, como digo, alternativas hay ahora mismo. Si lo que estamos buscando es tener siempre alternativas en los momentos en los que dices, ostras, ¿qué va a pasar? Bueno, pues vamos a intentar estar protegidos en todos los sitios y apretar de forma activa, no con toda la cartera, pero con una especie de cartera más satélite en aquellas cosas en las que confiamos que el mercado va a ir para arriba. Es una estrategia muy interesante. Yo creo que también la audiencia, que estábamos todos pendientes, seguro que lo valora sí, porque es verdad que hablamos muchas veces de los riesgos, de la factor macro y demás, y oportunidades es lo que dices tú. Siempre hay el tema es encontrarlas y también saber gestionar ese riesgo adecuadamente. Cada uno tiene su estrategia propia, pero yo creo que de cara a entender mejor la renta fija y hacer estrategias de renta fija. Lo que has explicado es casi una masterclass para mucha gente que no sepa cómo funciona el mundo de la renta fija y que es interesante. Mira, nos dice el Dandy por aquí que qué grandes somos. Y también nos saludaba Catagol, muchas gracias por pasarte y saludar. Montoya también, un abrazo. Que por cierto, Montoya, ya que comentas que no lo he dicho antes, uníos a mi comunidad de Discord, que Montoya es uno de los más activos. Ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros. Así que uníos en Discord, es gratuita, no tenéis que pagar nada, es gratis. Y para estar informados al momento, ahí nos vemos en Discord. Que os lo ha pasado antes, Chris, por el chat y también si lo veis desde YouTube, lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Bueno, ligando precisamente el tema de la renta fija con uno de los temas de la actualidad y que además ha sido el titular un poco de estos días y también de este mismo directo, es la banca regional. ¿Por qué digo esto? Pues porque la banca regional precisamente lo que tiene los problemas son dentro de su balance los bonos que están con perdidas dentro de los balances y que si los llevan a vencimiento, pues no hay problema. Pero el tema es que si hay fugas de depósitos y tienen que mal vender esos activos, como lo que pasó en Silicon Valley Bank, ahí pueden aparecer los problemas. Mismamente, pues hemos tenido sustos estos últimos días con la banca regional y el sectorial KRE, el ETF sectorial de los bancos regionales, cae en los últimos cinco días casi cerca de un 8% en poco tiempo, cambiando un poco y alterando el clima inversor que había tan positivo, incluso con acciones menos capitalizadas estos días. ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿Ves riesgos de verdad en la banca regional? Teniendo en cuenta que todavía no hemos llegado a marzo, que es quizá el mes clave porque se termina el programa BTPF, la ventanilla de descuento de la Reserva Federal y que el repo inverso también se va a drenar, esa facilidad del repo inverso. Sí, sí. Bueno, empiezo por el final. Todo lo que sea eliminar facilidades para que los bancos, que son al final los que más acuden a las ventanillas, es decir, todo lo que sea quitar eso, pues obviamente limita y mete más riesgo a un mercado o un sector que ahora mismo está estresado. Pero estresado, entre comillas, no es que la gestión esté mal hecha, es decir, es que los bancos, que hay veces que se ponen siempre en el punto de mira, pero los bancos han tenido también que convivir durante mucho tiempo con tipos de interés al cero. Entonces, claro, ¿ahí qué pasa? Los márgenes de intermediación caen, no puedes, entre comillas, hechear con ningún tipo de bono todos los depósitos que tienes, además empieza los cuantitativism y hay liquidez a porrón, es decir, el banco al final está inundado de liquidez durante un momento determinado, además viene COVID, cae el consumo, el dinero está ahí completamente parado. Encima, tipos de interés cero, pues bueno, el banco invierte en lo que buenamente pudo invertir con los balances que tenían, es decir, en este caso, pues activo frente a pasivo o el caso de los bancos al revés. Entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente los bancos lo que hacen es, para tener como contrapartida parte de lo que son los depósitos de todos nosotros, pues está invertido. Invertido, por lo general, pues no lo hacen en acciones tecnológicas superpunteras, sino que lo que lo hacen es, pues en bonos, en general, que deben de tener, pues un grado de inversión o que deben de tener una serie de características para que, bueno, para que el regulador no les llame la atención y les diga, oye, ¿qué estás haciendo aquí con el dinero de la gente? Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues los bancos regionales, en su conjunto, empiezan a invertir, pues en diferentes activos de renta fija, que dan una rentabilidad, vamos a llamar, pues muy limitada, ¿no? Para los entornos que estaban allí, pues del cero y medio, cero coma tres por ciento, alguno en el uno, uno con dos, pero claro, nada tiene que ver cuando de repente los bancos centrales empiezan a subir tipos de interés a casco porro y, por lo tanto, pues las consiguientes, digamos, las siguientes emisiones de bonos, pues obviamente se disparan y, bueno, no sé la curva de tipos como la tenemos ahora mismo, pero bueno, estará tres, cuatro, cinco, veremos, veremos cifras por ahí. Entonces, claro, en comparativa, los bonos anteriores no los quiere nadie. Son bonos que ahora mismo no los quiere nadie porque en comparación dices, es que el que me van a emitir mañana ya me está pagando más. Entonces, ¿qué pasa? Que los anteriores pierden de precio y, por lo tanto, pues la rentabilidad cae. ¿Qué ha pasado con los bancos regionales? Pues que, obviamente, los bancos en general y también motivados por este largo paso por el desierto, pues, obviamente, ahora que suben los tipos de interés, dicen, ostras, pues yo voy a tardar un poquito más en remunerar los depósitos. Yo no sé los vuestros bancos, pero, bueno, cuesta a veces encontrar un banco que por la liquidez que tienes ahí te esté remunerando por encima de un tres, salvo que le digas, no, no, es un depósito de un año. Ahí ya se ve algún tres, tres con dos, alguna cosita, ¿no? Pero, bueno, cuesta verlo, ¿no? Antes era práctica habitual y ahora cuesta verlo. ¿Por qué? Pues porque los bancos, hablo más en Europa y en Estados Unidos ha sido más más flagrante, más evidente, el caso de Silicon Valley Bank, también es verdad que su cliente no era la persona retail que todos conocemos, no somos nosotros, sino que eran empresas tecnológicas con mayor riesgo, más tal, pero, bueno, cualquier caso, los bancos no van a empezar a pagar rentabilidad hasta que no empiecen a haber un riesgo real de que se les están yendo los depósitos. A lo mejor en Europa son más conservadores y echan el freno antes o se ponen a subir tipos para que no te lo lleves o para que no le des a un botoncito en la web del banco y te compres un monetario o lo que sea, ¿no? Es decir, ese es el riesgo. ¿Por qué? Porque si tú estás sacando reservas y te estás quitando todos esos, digamos, todo ese dinero que tienen los depositantes en el banco, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, los bancos también prestan dinero y por lo tanto tienen que mantener un coeficiente de reservas que si no cumplen, ¿qué pasa? Que necesitan reponerlo de otras maneras. Aquí hablábamos del tema de las ventanillas, del tema de tal, ok, pero ¿qué pasa si eso se restringe? Que entonces se va complicando la película. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues empezar a tirar de las carteras de bonos principalmente, de renta fija, que los bancos pues han ido acumulando durante tanto tiempo. Para que entendáis un balance, tú puedes tener dos tipologías de activos. Por una, aquellos bonos que tú tienes como health to maturity, que son aquellos que tú ya sabes y te registras como que los vas a tener a vencimiento. Luego otros que se llaman como available for sale, que son, digamos, como si pudieses hacer trading. Desde el punto de vista contable, pues te lo registras como si fuese un instrumento de patrimonio neto y por lo tanto puedes comprarlo y venderlo. Sin embargo, si tú tienes unos bonos que, bueno, que estás viendo que no paran de caer, pero tú los tienes que vender, ¿qué es lo que pasa? Que automáticamente tú vas a tirar primero de los que están available for sale, ¿no? Como su propio nombre indica, disponibles para la venta. Entonces tiras de ellos. Dices, porque necesito algo de cash para que reponer mis reservas y por lo tanto seguir cumpliendo con los ratios bancarios. ¿Qué pasa después? Pues que dices, ostras, que esto está registrado como un instrumento de patrimonio neto y por lo tanto en las cuentas, y ya sabéis que los bancos suelen reportar cuatrimestrales, etcétera, que esto también es un poco más jodido porque de alguna manera les expone más rápido. Si fuese a un año, pues aún te da tiempo ahí a cuadrar, ¿no? Pero en un trimestre, cuatrimestre, a la mínima, ya está reportando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que ya hemos dicho instrumento de patrimonio neto, todas esas pérdidas te las registras en P&L. Si tú además tienes unas pérdidas muy grandes y bajas los ratios de capitalización, pues el banco tiene automáticamente que levantar la mano y decir, ampliación de capital. Ostras, ampliación de capital en un banco, alerta roja, todo dios, fuera. Y esto ya, pues bueno, es lo que le pasa si le compara lo más. Claro, ampliación de capital y a ver quién te compra las nuevas emisiones de acciones, ¿no? En un contexto en el que todo cae y que saben que tu balance está podrido de estos tipos de activos, ¿no? Que tienen que vender. Fíjate, estaba mirando un poco, perdona por haberte cortado, por añadir un toque de información dentro de lo que estabas diciendo. Fíjate, miraba en los datos de los bonos que tienen Health to Maturity, que es lo que estabas comentando, son 300.000 millones de dólares. Ahora mismo en la banca regional, prácticamente 300.000 millones y listos para vender 290 y tantos mil millones o algo así. O sea, es que estamos hablando de unas cantidades que no son pocas. Si tenemos en cuenta de que esto empieza a haber fugas de depósitos porque los clientes quieren irse a otras opciones más rentables, como por ejemplo la bolsa que está volando a los 5.000 puntos, el SP500, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Por ligar un poco con lo que estabas diciendo. Sí, sí, efectivamente. O sea, lo que estábamos diciendo es que esa liquidez que antiguamente tú la tenías en el banco, pues ahora mismo está buscando salida, está buscando dónde la pongo. Entonces, ¿qué pasa? Que si la sensación es de que va a haber más inflación, de que la macro va bien, de que tal, pues el capital fluye hacia la renta variable. Si da la sensación de que todo va mal a tal, pues a lo mejor vuelven los depósitos incluso en cuenta corriente porque la gente no se fía. Y habrá unos que se fiarán un poquito menos y otros que se fiarán un poquito más. Los que se fíen un poquito menos lo dejarán en su cuenta corriente y ya está. Los que se fíen un poco más, pues bueno, a lo mejor empiezan a tocar algo de renta fija, etcétera. Entonces, como volviendo también al tema de lo que mencionábamos anteriormente, yo me encuentro como en ese impas, ¿no? De los que quiero creer. Yo no soy de los que se lo cree, pero quiero creer. Entonces, tampoco quiero renunciar a la exposición. Pero una exposición que, entre comillas, tenga una volatilidad baja y que cuando salgamos de dudas ya, si finalmente los bancos centrales se deciden ya a bajar tipos, yo tendré una cartera de bonos que están compradas a unas tires muy razonables, muy atractivas y que puedo mantener o bien a vencimiento o, si veo que de repente siguen bajando tipos, pues me deshago de ellas de otra cosa. Porque en ese caso, si siguen bajando tipos, pues habrá otras oportunidades en otros sectores que se beneficien de los tipos bajos. Entonces, es un poco como ir intentando fluir, pero siempre y cuando, como digo, pues un 30 a 35 por ciento de la cartera, que es la gestión activa y el resto, pues bueno, el futuro no se puede prever y, por lo tanto, pues prefiero tener algo estable y algo que históricamente y a través de mucho backtest, pues nos dice que, por lo general, suele batir a la inflación, ¿no? Tenemos otros activos como el oro, etcétera, todo lo que son tipos reales, etcétera, mejora un poco o te dan ese plus. Bueno, es mi approach y, bueno, tampoco es que sea súper arriesgado por mi parte, pero porque lo veo una carrera de muy de fondo y, bueno, al final yo, mi idea de la inversión va más hacia esa jubilación que no sé si tendré, más allá de si gano X y el año que viene me puedo comprar el nuevo iPhone. Yo voy a decir que con el oro vamos muy de la mano porque yo tengo esa misma teoría y, vamos, estoy completamente de acuerdo, pero sí que te quería preguntar si te tuvieras que mojar ahora con lo que está sucediendo con algunos bancos regionales y con eso de marzo que hablábamos antes, ¿tú crees que pueda venir más problemas y que, a ver qué se le ocurre a la FED, ¿no? Para resolverlo, ¿no? Porque ya abrió, ya dijo que, o sea, ya ha dicho que la ventanilla de descuento, no. ¿Qué podría meter? ¿Un QE si hay problemas? No sé. Sí, rescates ad hoc y ya está. Es decir, ¿se rompe esto? Pues voy y lo arreglo. ¿Se rompe el otro? Voy y lo arreglo. ¿Cuánto hace falta? Si da igual. Si al final, tú fíjate hasta dónde ha sido ya la ventana mental que tenemos todos, que es que ya se quiebra un banco regional y ya dices, bueno, la FED mañana hace un comunicado, lo salva y otra cosa. Es como que ha perdido ya completamente la sensación de... De riesgo, ¿no? Ya no hay como esa sensación de riesgo, ¿no? Sí, ya mañana salen estos y lo apañan. ¿Qué necesitan? 200.000 millones. Pues vale. Pues 200.000 millones. Y ya está. Salen en rueda de prensa y al día siguiente habrá otra noticia, habrá otra historia o será la Super Bowl y ya está. Y a seguir. Esto es... O sea, fíjate. Fíjate, no te da esa sensación de decir... Me da totalmente. Sí, sí, pero yo lo que siempre pienso es... Llegará un momento que esto no podrá más. Esto ya lo hemos visto en otros ciclos y no quiero hablar de las, pero es crisis, ¿no? Pero ya ha habido otros momentos en los que venga, rescatamos, rescatamos, rescatamos y llega un momento en el que no se puede rescatar tanto o que te salta la liebre por otro lado y ya tienes tantos frentes abiertos que es imposible, ¿no? Actuar ante tantos frentes abiertos. Sí, lo que pasa que ahí, pues bueno, como el caso de Credit Suisse, etcétera, siempre hay otras entidades que le deben favores a la FED. Bueno, pues apañamos los activos. Tú esto te lo quedas, yo me lo quedo, yo me quedo las filiales, yo me quedo la parte del consumo, yo me quedo la otra... A ver, también es verdad que habrá que ver, ¿no? Si de repente quiebran 10 bancos regionales, pues hay un problema, pero si es uno. Exactamente. Luego otro, luego otro, pues bueno, entre la FED y los 4 o 5 que se lo repartan estarán ahí. Y si no, pues lo mismo. Dirán, oye, que lo que decíamos anteriormente de la ventanilla, ahora por situaciones de mercado excepcionales, pues las abrimos durante 3 meses y ya está. Y el mercado dirá, ostras, vale, pues ya relax y ya seguir. Es como que, bueno, por lo menos es mi sensación, ¿no? Como que tú te pones a leer y dices, ostras, esto va a explotar, esto tal, esto como... Y yo abro otro melón, ¿no? Que si quieres se puede comentar. Pero como el tema inmobiliario en China, ¿no? Que es como que todo el mundo... Te pones a leer de ello, te pones a leer artículos... Y es un desastre y no sé qué. Especializado, tal. Yo de hecho en su momento hice un vídeo, pero porque estuve leyendo diferentes artículos, tal. El tema de Evergrande... Es que, vamos, es verdad que los índices en China pues no paran de caer, pero yo creo que es un tema más regulatorio y un tema de que literalmente la transferencia de capitales, pues los inversores no confían en ello o ven cosas raras, ¿no? El caso de Alibaba en su aumento, tal. Hay falta de confianza, pero no es un tema justificado por lo que todo el mundo ve cuando se pone a leer un poco y cuando se pone a rascar. Entonces eso es lo que me llama la atención, ¿no? Como que se ha perdido esa sensación ya de un riesgo justificado en lo que literalmente parece arriesgado. Luego pasa cualquier otra cosa y tiene más impacto que las cosas que, por lo menos para mí, me parecen más importantes. Claro, y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que esas retóricas son al final peligrosas porque tarde o temprano, y yo siempre lo pienso, ¿eh? Luego igual estoy muy equivocado, ¿no? Pero siempre pienso que tarde o temprano llegará un momento en el que se ajusta a todo, que todo revierta la media y que dices, vale, pues esos excesos se tienen que corregir en algún momento, ¿no? Mismamente, ¿no? Cotizaciones. Hoy, esta semana ha sido noticia, estas últimas semanas Tesla, porque ya, pues, empresas automotrices como Toyota le han pasado, es verdad que Tesla no solo es vehículos eléctricos, pero sí que su principal línea de negocio es fabricar y vender vehículos eléctricos a día de hoy, aunque tiene otras líneas como hardware, robótica, inteligencia artificial, bueno, es una empresa que va por otros lados. Pero, claro, yo cuando subía tanto Tesla decía, no, si a mí la empresa me gusta. A nivel inversor particular, yo digo, a mí es una empresa que me gusta. Lo que no me gustan son sus valoraciones y esto se ajustará. ¿Qué pasa? Que se crean tantas expectativas a futuro sobre una compañía que luego eso tiene que revertir a la media cuando las expectativas no se cumplen por X, aunque sea por una China, como los resultados de Google, mismamente. Grandísimos resultados, pero falla la publicidad de YouTube, de Google, no sé qué, ya malos resultados. Claro, expectativas, ¿no? Sí, 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 sin duda. Es decir, es la comparativa frente a lo que el mercado espera. Es que ni siquiera... Es verdad que, obviamente, todas las valoraciones siempre dependen de lo que tú esperas. Entonces, haces una inversión en base a que eso se cumpla o no y, por lo tanto, en función de ello ya se ajusta. Pero la irracionalidad muchas veces del mercado está en detalles, ¿no? Incluso, fíjate, no diría lo fácilmente controlable que es el mercado, pero te pongo un caso muy evidente. Lo que ocurrió no hace mucho con Grifols y el reset de Gotham. Al final, pues bueno, es verdad que, de hecho, primero, es algo que se sabía por el mercado. Es decir, es algo que el hecho de que hubiese otra sociedad que era la que, en última instancia, le vendía ciertos servicios a propia Grifols, etcétera, esto era algo que no estaba literalmente oculto. Y, al final, el informe de Gotham lo que hace recalcular tres o cuatro ratios. Tampoco se va a hacer nada de ciencia ficción. Y, fíjate, simplemente por la publicidad, por el hype, por lo que fue Gotham Research en otros casos, ¿no? Como el de GoEx, etcétera, y se carga la cotización de una compañía. Y aquí es donde voy. Es decir, ostras, cosas que de repente parecen como súper, súper virales, etcétera, y qué van a causar la catombe. Y luego otras que, vamos, te pones a leer research bien estructurados, tal, pero están en una esquinita abajo en el Financial Times, y dices, esto no se ha enterado nadie. Me parece gravísimo, pero bueno, fiesta, fiesta, y ya está, y a seguir. No, total. Y volviendo al tema de China, que es por lo que hemos empezado todo esto, es lo que está pasando con lo de la burbuja inmobiliaria de allí. Que el tema de China, bueno, el porcentaje del inmobiliario en el PIB de China, si mal no recuerdo, está en torno al 10%, aproximadamente. Tiene mucho peso tecnológico, industrial, etcétera. China tiene una economía bastante dual y ha cambiado el modelo productivo, y eso también les está dando aire. Y la parte regulatoria, lo que decías tú, importante en lo de la bolsa. Pero claro, yo ahí sí que estoy oyendo mucho desastre, que yo lo comparto a nivel de compartir información, porque mi labor al final también es divulgativa, y es poner la información que hay, y luego analizarla. Y ya mi opinión la tengo por otro lado, que también la expreso aquí en mis canales. Pero claro, haciendo ese trinomio entre información, análisis y opinión, lo que encuentras es una economía que está creciendo menos de lo que se esperaba inicialmente, que ha desacelerado, pero que está creciendo a unos ritmos importantes, que el inmobiliario es un desastre y que la bolsa se ha desplomado. Y con todo eso, digo, yo como inversor, ya ahí va la parte de opinión, digo, ¿China va a mantenerse en el desastre de manera eterna? Y digo, yo creo que no. ¿Las tecnológicas chinas son malas? Yo creo que tampoco. Entonces, el lunes, precisamente, ya dije, tengo que entrar en China, tengo que entrar en China, no me animaba, lo que decías tú, ¿no? Tenías ahí el gusano en el estómago, diciendo, es que no me apetece entrar en China. Y ya cuando dije, no me apetece, como soy bastante contraria en ese sentido, dije, tengo que entrar, aunque sea de manera táctica, ¿no? Con esa parte no tan core, pero sí decir, oye, China lo veo, ¿no? Es lo que hablamos, ¿no? De diferenciar la información y los desastres, con luego las decisiones de inversión en frío, ¿no? Y racionales. Como puede ser China, pues, y hay muchos ejemplos. Sí, sí, sin duda. A ver, el tema de China también, muchas veces, es que desde el punto de vista europeo siempre tenemos ese pequeño cliché a decir, ostras, ¿no? Como que no te fías, ¿no? Como que dices, ostras, aquí el regulador, el tal, el idioma, todo, te genera como esas dudas que luego, al final, la contabilidad creativa te la hacen en España, en Portugal, en Francia, en todos los sitios, ¿no? Pero como que allí estas diferencias a veces llaman un poquito la atención, ¿no? O el hermetismo a veces de no poder entender o que hay otras fuerzas que son, no deja de ser el gobierno el que puede imponer cosas que en Europa, pues, parecen que son algo más democráticas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, también es verdad que hay veces que incluso, bueno, a nivel de estrategias, cuando queremos entrar en ciertas regiones que no nos acaban, pues, una de las alternativas también es buscar, por ejemplo, aquellas acciones que tienen correlaciones más amplias, o sea, más grandes con los índices, para que todo el mundo lo entienda, pues, si yo invierto en el Santander y en Telefónica, como tienen más peso en el IBEX, pues, obviamente, si el IBEX sube, o al revés, si el Santander sube, va a recoger bastante ganancia el IBEX. Voy a estar en una correlación, pues, a lo mejor del 60-70%. Y lo que voy a buscar es aquellas acciones que tengan una correlación mayor, pero voy a intentar buscar aquellas que yo considere haciendo análisis, allá que hay que coger papel y boli, que estén más infravaloradas. Entonces, aquí tienes esa cierta exposición y tienes también esa capacidad de estar linkado a un área geográfica que recoge mucho la variación que esa área geográfica va a tener, pero además apostando en algo que pueda tener un upside justificado en tu propio análisis. Porque muchas veces la gente suele invertir en índices, ¿no? Pero, ¿por qué? Invierto en el índice porque así tal. Ya, pero si yo ahora mismo cojo a tres inversores que me están diciendo que invierten en China, solo en fondos, y le digo que me digan las tres primeras posiciones de sus fondos, o que me explique lo que hace la primera empresa china que tiene en cartera, a lo mejor ni me lo saben explicar, ¿no? Entonces, hay veces que vale más en este tipo de cosas ir más a cincel, ¿no? Ahí a buscar, a rascar, a buscar alguna gema de valor y combinarlo con que tenga esa exposición o que tenga esa correlación frente al índice, que es a lo mejor también una alternativa bastante útil. Y lo mismo, si luego no te fías, pues en vez de comprar acciones, compras opciones y ya está. Y lo que te puede pasar, entre comillas, es verdad que hay ciertos riesgos también de contrapartida en algunos productos, sobre todo en Warrens y tal, pero si son opciones, pues que des la prima y a seguir. Mira, ligado con China. Antes preguntaban por el chat, que por cierto, id comentando por ahí porque si tenéis alguna pregunta ya estamos llegando como a la parte más final del programa y sé que habéis hablado de las CBDCs y todo esto un poco con el tema del control cuando hablábamos de los bancos. Es un tema muy amplio que no sé si tocaremos, pero sí quiero tocar lo del tema de... Hablaban de Taiwán, de los riesgos de Taiwán y que puede ser un cisne negro. ¿Tú esto lo ves posible? ¿Que se les pueda ir la pinza tanto como para decir venga, vamos a invadir Taiwán y ahí sí que se puede liar a nivel internacional, ¿no? Es como el famoso cisne del que tanto se ha hablado. Sí, sí. Bueno, a ver, si pasa eso yo creo que ni cisne, que esto ya evoluciona a un nivel mucho más grande. Sí, sí. Sobre todo por la implicación que tiene en todos los sectores, principalmente semiconductores, tecnológico, bueno, todo lo que viene de Taiwán principalmente. Entonces, a ver, ojalá que no, obviamente. O sea, no solo por el drama humano que podría tener una decisión de esas, sino también desde el punto de vista económico porque, vamos, yo creo que es muy complicado o, digamos, tener en tus quinielas que eso vaya a pasar y sobre todo descontarlo o poder mantenerte en una posición en la que eso te vaya a dar rentabilidad. No creo que haya un inversor o inversores o tesis de inversión que estén respaldadas en que de repente hay una guerra, por lo menos en la situación en la que estamos. Si de repente empezamos a ver cosas raras, pues se irá ajustando. Pero bueno, a día de hoy ojalá que no pase y que sea solo una tensión comercial como en muchos otros sitios. No, no, totalmente. Vamos, eso yo creo que lo deseamos todos por la implicación que tiene Taiwán en la industria de semiconductores, lo que podría causar eso a nivel global, que haya un colapso en la industria de semiconductores, que sería muchísimo peor que lo que ocurrió en la pandemia, que ya tuvimos unos cuyos de botellas en las entregas de semiconductores y ya vimos lo que generó una ola de inflación brutal, ¿no? Pues ahí sería una segunda onda espiral, yo creo, bastante potente. Entonces, ojalá en términos económicos y en términos humanos, por supuesto, que nadie quiere otro conflicto más, teniendo ya dos importantes abiertos. Hay más conflictos a nivel internacional bélicos, está claro, pero a nivel, sobre todo, de lo que genera la tensión, como lo que sucede en Palestina e Israel y lo que ocurre también en Ucrania, pues otro frente más ya decías, hombre, esto ya se sostiene cada vez peor, ¿no? Entonces, ojalá que no, ojalá que no por el bien de todos y ya sí que sería eso lo que dices tú, ¿no? Un desastre muy importante. Te quería preguntar otro tema que me parece interesante sacar aquí, que no es tan habitual porque sé que estás bastante especializado en temas de finanzas deportivas, ¿no? Y en tu canal he visto tocar muchos estos temas y como también aquí en el formato directo es un ambiente distendido y hay gente que le gusta el deporte y los clubes de fútbol y cómo está la situación, pues preguntarte un poco con tu experiencia cómo ves la situación, fundamentalmente, si te parece, tocando los dos más relevantes a nivel de tamaño, ¿no? Como son el Barça, que se habla mucho de que si las palancas y que puede irse a la quiebra o el Madrid, que se pone como el ejemplo contrario, ¿no? Del éxito financiero y demás. ¿Cómo ves cada club, ¿no? En este caso, tanto el Barça con todos estos temas financieros, tú que lo manejas muy bien como el Real Madrid. Perfecto. Bueno, es un tema también creo que muy chulo, divertido y, bueno, saliendo voy un poco hacia el lado, pero también creo que es una forma en la que mucha gente le puede coger estima a las finanzas. Porque hay veces que si tú te coges una empresa que de repente te han dicho que la tienes que analizar, no tienes ni idea. Pero si tú eres seguidor de un club de fútbol y quieres empezar por algún sitio a aprender de finanzas, una forma muy útil y muy divertida es analizar las cuentas de tu propio equipo. ¿Por qué? Porque lo conoces, porque tienes referencias, porque has ido al estadio, porque tienes una cierta implicación. Obviamente, en muchos equipos no puedes invertir en ellos. Hay algunos que están cotizados, como el Manchester United, etcétera. Pero, bueno, por lo general no se puede. Y, entonces, creo que también, y hago este pequeño paréntesis, porque para aquellos que estéis empezando, etcétera, pues a lo mejor utilizarlo como ejemplo para rascar un poquito y practicar y, bueno, no sé, crear un poco ese contexto que os ayude a progresar con las finanzas o que siempre que tengas la oportunidad, pues yo qué sé, incluso una amortización, queréis entender el concepto, la parte de diferimientos, etcétera, ¿no? Cómo se registra un balance, cómo tal. Si lo entiendes y en vez de pensar en tornillos, piensas en jugadores de fútbol, pues a lo mejor como que te da ese toque más divertido. Esto aparte. Luego también, con respecto a mi canal de YouTube, pues bueno, hace, sería 2021, una cosa así. La verdad que dije, ostras, puede ser un nicho de mercado, desde el punto de vista de vídeos, de poder hablar de las finanzas, pero combinándolas con deporte. Creo que son dos temas que a mucha gente le añaden valor y creo que le puedo dar un toque técnico y tal. Es verdad que, bueno, yo no me esperaba tener como tanto boom con respecto a las finanzas deportivas. Es algo que me ha alegrado mucho porque a nivel de interacciones, a nivel de tal, obviamente el mundo de las finanzas, vamos a decir, es muy neutral, pero cuando te metes ya en el mundo del fútbol, pues ahí ya empieza la polémica o te dicen que si eres del equipo, si eres del otro, yo siempre lo he dicho, yo soy del Valencia, ahora mismo ya tenemos nuestra, nuestra encrucijada ya personal con lo que tenemos dentro del club, pero bueno, entre comillas lo que más suele llamar la atención es el Madrid y el Barça. El Barcelona, que lo ha puesto muy fácil para la creación de contenido porque el tema de las finanzas corporativas, los cambios, las palancas, el tal, pues siempre había matices que creo que han sido muy chulos de poder explicar de cómo se estructuraban las operaciones. Yo he tenido también la oportunidad de participar personalmente y profesionalmente en una de ellas, como es la financiación del estadio, el Spa y Barça, y bueno, como que tiene ahí su interés. Y bueno, pues a partir de ahí, la comparativa, pues ahora mismo es verdad que la situación operativa del FC Barcelona, pues es la que es, tiene una serie de ingresos también que los tiene Pignorados, pues a través de las palancas tan famosas con Sixth Street, con la venta de sus derechos televisivos. Y el Real Madrid, por otra parte, pues una de sus grandes inversiones y en las que apuesta por el futuro próximo, pues es el nuevo estadio. Está bien estructurado a través de un fondo de, bueno, en este caso una especie de titulización y en la que pues crea de alguna manera pues una serie de ingresos en las que espera pues despuntar sobre todo y separarse del resto de clubes con respecto a la generación de ingresos. Ahora está por ver también si, bueno, si fichan o no a Mbappé, que eso ya pues puede ser que ponga al equipo pues en otra escena. Yo como aficionado, ya sea incluso estando enfrente, pues bueno, yo lo que busco es que la competición sea la mejor posible y que cuando voy al estadio pues estén los jugadores que más me gustan. Obviamente quiero que mi equipo gane pero si están los mejores pues mejor. Yo siempre lo digo, que de cara a la competitividad de la liga es bueno que tanto Madrid, Barça, Valencia, Girona ahora, que también está ahí arriba, que hagan buen fútbol y tengan grandes jugadores porque eso va a llamar y centrándolo también en el tema financiero, más audiencia externa, más audiencia externa quiere decir más ingresos, se pueden vender los derechos televisivos incluso más caros en el futuro, hay muchas cosas que se pueden hacer, más patrocinadores pueden entrar. Entonces, en ese sentido yo creo que es positivo lo que sí es verdad que parece que tanto Madrid y Barça están como en momentos diferentes en temas financieros. Preguntaba por aquí Puyol Roger que le interesa saber del Barça que dice creo que estamos fatal, realmente está tan mal el Barça a nivel... Yo soy madridista, lo he dicho muchas veces pero lo quiero abordar desde un punto de vista neutro, todo esto. ¿Realmente está tan mal el Barça como se dice y se ha comentado en muchos medios? A ver, la situación a nivel de... O sea, la situación es negativa, eso yo creo que es una evidencia, no porque lo diga yo sino porque al final solo basta con ir a unas cuentas financieras y ver la capacidad de ingresos frente a la capacidad de gastos. Después, ya no solo estructuralmente sino coyunturalmente, ahora mismo el Barcelona pues en lo deportivo no ha destacado este año, en lo económico tiene el hándicap de que no está jugando en su estadio, de que ahora mismo pues está en la reforma del Camp Nou, es decir, esto es algo que es coyuntural y como digo pues probablemente mejore. Sin embargo, donde yo siempre he puesto un poquito el bisturí ha sido en una serie de decisiones operativas con respecto a si tú lo que quieres es sanear un club pues tienes dos opciones, ¿no? Una es crecer ingresos y mantener gastos y otra es pues reducir gastos y mantenerte con ingresos. El problema ha estado en que muchas veces tú has generado más ingresos a base de hipotecar ciertos derechos de cobro futuros, ya sé pues los derechos televisivos, pero sin embargo no has hecho ningún ejercicio por reducir tus gastos. Es verdad que ha habido algunas mejoras pero no porque el club lo haya hecho mejor sino porque ha habido ciertos jugadores, primero Messi que no se pudo inscribir, que eso generó un ahorro muy grande y luego otros jugadores que han ido cumpliendo sus plazos, pues ya sea Jordi Alba, Sergio Busquets, etcétera, que al final han terminado un contrato. Entonces, como digo, la situación, pues bueno, ahora se empieza a abrir el debate con respecto a si se puede convertir a sociedad anónima deportiva, etcétera. yo también lo he comentado muchas veces, creo que hay modelos de propiedad que tampoco atentan frente a la sensación de ser socio porque luego esto también hace mucha gracia, ¿ves? Y yo hablo incluso del propio Valencia, dices, sí, sí, no, el club tiene que ser de los socios, el club tiene que ser de los socios, etcétera. No, no, que no venga ningún inversor externo tal. Si le preguntamos a los equipos, oye, que hay que hacer una derrama de 200 millones de euros y nos toca poner a todos 2.000 euros mañana. Ya verás como no pasa nadie por las... No pasa nadie por caja. No pasa nadie. Entonces, claro, esto también abre otro debate, es decir, vale, sí, tú quieres un club, pero entonces ¿dónde está tu implicación? No, no, el club de los socios. Ya, pero ¿de los socios cómo? Si quieres, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo de los socios de verdad y cuando haya que hacer una ampliación de capital, pues participas en ella y si quieres participar con tal, pues oye, pues participa, vamos a bloquear el 51% para los socios minoristas si quieres y el 49% para patrocinadores tal y además ponemos una cláusula en la que no sé si se puede exactamente en España, en otros sitios se puede seguro, con una cierta rotación en la que puedes estar dentro de accionariado o lo que sea o con el tema del board que puedas tener hasta X votos y ya está. Entonces, esto de no, no, la propiedad, no sé cuántos tal, y yo digo, vale, si hay que hacer una derrama, aquí quienes levantan la mano y ponen sus 2.000 euros o sus 3.000 euros mañana, muy poquitos. Entonces, es como que te estás quejando de algo pero luego tampoco estás ayudando en la otra parte. Y por volver al, ya que nos hemos centrado en el Barça, también para el otro lado lo que dices tú, esto genera pasiones de uno y otro sentido por equilibrar tanto Barça como Madrid. Hablabas antes del nuevo estadio, el nuevo Bernabéu, que ahí el proyecto es que sea un generador de ingresos súper potente de cara al futuro, que sea casi como, esto son palabras, ¿no?, del propio Florentino, no que me lo inventé yo, sino que sea como la referencia de Mundial casi, ¿no?, trayendo aquí la NBA, partidos de fútbol americano, conciertos que ya, de hecho ha habido sold out en muchos conciertos ya, primeros que se han publicado, ¿no?, y que es solo el principio y todavía el estadio le queda por construirse. Tú lo ves bueno como modelo de negocio siendo experto en esto y honestamente y viendo que puede haber algunas lagunas, pero sobre la base lo ves viable como modelo escalable esta idea del nuevo Bernabéu, que luego, bueno, los fichajes salgan o no, pero a nivel business. Bueno, a ver, yo diría que sin duda, es decir, yo creo que es un catalizador y es una diferenciación importantísima el hecho de poder tener un estadio que no esté únicamente siendo utilizado pues 20 días al año. Es verdad que además también muchos equipos tienen la suerte de que su estadio está emplazado en, por el caso del Madrid, pues en la castellana, ¿no? Dime cuánto vale pues en vez de tener eso haber hecho cualquier otro proyecto o cualquier otro tipo de, incluso de edificio. Se me ocurre el nuevo Mestalla, ¿no? Se me ocurre el nuevo Mestalla, aquello que se quedó, es verdad, es que fue así, claro. De hecho, el Valencia se queda pillado porque le pilla, bueno, le coge, entre comillas, la crisis financiera 2008 pero el proyecto era derribarlo en una zona que en este caso pues es la Avenida Aragón que es una zona donde, bueno, pues la vivienda es bastante buena, es decir, una muy buena zona y era pues desarrollar ahí pues distintos distintos inmuebles, o sea, edificios, etcétera y con ese dinero pues irte a una zona no tan céntrica pero bueno, efectos prácticos pues tú querías tu estadio, ¿no? Pues imagínate el Real Madrid pues tiene ahí un emplazamiento brutal en el centro de Madrid que ahora pues bueno el tema de que si los parkings, etcétera, tal, pues bueno, se va a generar ahí un centro económico que vamos, que puede, que bueno, sin duda, o sea, es que no es que puede, es que sin duda le va a reportar un montón de ingresos y que le va a hacer sobre todo menos dependiente del resto de cosas, ¿no? Que es al final lo que buscas porque ahora que si la Champions no sé qué, que si luego la Superliga, que si luego no sé cuántos, empezamos ahí con ciertos, con ciertos aspectos que no, que bueno, que cuanto más independiente eres, mejor. Eso quería preguntarte para cerrar ya el directo, has mencionado a la Superliga y era una de las cuestiones que se me estaban viniendo a la cabeza diciendo, uno, ¿crees que es un modelo viable tal y como se ha presentado con dependientes simplemente de patrocinios y demás y no tanto de, porque quieren que sea gratis a nivel televisivo, ¿no? Y demás. ¿Es viable ese modelo? Eso por un lado. Y dos, si tú crees que se va a acabar realizando, ¿no? Porque ahora mismo nadie lo apoya salvo Madrid y Barça, el resto está muy reticente y demás. Es verdad que es muy temprana todavía la sentencia que hubo del Supremo, pero lo ves, ves posible que sí que se pueda realizar y que se empiecen a subir al barco los clubes. Sobre todo los grandes, ¿no? Que son los que tendrían que apoyar. A ver, yo el modelo no lo termino de ver, pero que no vea el modelo de la Superliga no implica que no sea crítico con el modelo de la UEFA. Es decir, es que son dos cosas distintas. Esto no es posicionarte en un bando de soy de unos o soy de otros. Yo tengo mis críticas frente a la UEFA, yo tengo mis críticas frente al dinero que no le llega a los clubes. Yo soy crítico frente a muchas cosas que pasan que, bueno, que es lo de siempre. O sea, una competición privada pues tiene eso, ¿no? Tiene ciertos... Lo que pasa es que una competición como es la UEFA creo que no se soluciona con el modelo que propone la Superliga. Para los que les gusta el balance de esto pues sabrán que está también otra Superliga que es una competición privada y en la que participan y en la que participan los que participan. Y da igual los méritos deportivos que hagas. Si no eres parte de los fundadores no participas en ella y por lo tanto el festín se lo reparten entre los que son. Y obviamente esto genera pues ciertos... ¿cómo decirlo? Como ciertos grises en los que hay unos intereses que están cruzados. ¿Tú quién quieres que llegue a las finales? Pues los mejores porque son los que más revenues me van a dar. ¿Quieres que llegue el pequeñito? ¿Quieres que tal? Entonces eso de que la competición va a ser para todos pues me gustaría verlo. Si de repente los clubes fundadores bueno que en este caso entiendo que siempre van a estar en la misma en la misma división o lo que sea pero si de repente los de abajo lo empiezan a hacer bien ¿tú crees que de verdad van a tener la importancia o el espacio si los números no salen? Y sobre todo con la inversión que se está hablando. Al final una competición que habla de tantos números lo que busca es ser rentable no lo que busca es que los fans etc. Y es una realidad y ahí no engañará a nadie. Entonces lo que digo es yo no soy pro UEFA en ningún caso pero tampoco creo que la solución sea esta específica que propone la Superliga. Pues yo vamos creo que nos quedamos con todo esto que hemos abordado de todo desde lo más macro a lo más interesante a nivel que a mucha gente le puede interesar que es la parte deportiva yo creo que muy amplio y bueno pues eso muy constructivo todo. Héctor un placer tenerte por aquí muchísimas gracias a todos los que habéis pasado también por el directo y habéis comentado también por el chat y estabais comentando algo en el tema deportivo y demás. Es la primera vez que vienes al canal pero estás tu casa cuando quieras ya lo sabes yo he estado súper a gusto espero que tú también y que bueno pues eso que cuando quieras repetir aquí estamos. Pues nada muchísimas gracias como he dicho por la invitación como digo darte la enhorabuena porque sé el trabajo que hay detrás para mí entre comillas vengo como como invitado pero sé lo que sé lo que es estar ahí al pie del cañón a mí me pasa muchas veces incluso hay días que digo no quiero grabar vídeo pero claro soy yo y es mi vídeo lo grabo yo pero cuando tú tienes ese compromiso de un directo de gente que te está esperando de gente o sea sé el trabajo que hay ahí y siempre que participo en Twitch etcétera lo menciono sobre todo de lo afortunada que es la gente que te sigue o que ha descubierto tu Twitch de poder tener a alguien que se compromete con ese contenido y por esas personas porque los que estamos enfrente viéndolo pues para nosotros parece que se enciende el ordenador y ya está y a trabajar pero todo lo que hay detrás hay que valorarlo y bueno pues también agradeceros a los que os habéis quedado en esta sesión y si os ha gustado pues bueno que apoyéis este contenido al tope pues muchísimas gracias no total te iba a decir justo en lo que menos lleva es la hora y pico que estamos aquí es lo que menos cuesta lo peor es cuando apago ahora y previamente o sea todo el trabajo previo y posterior eso es lo que cuesta así que nada muchísimas gracias recomiendo una vez más que sigáis el YouTube el canal de YouTube de Héctor Moedano que merece mucho la pena también si veis esto desde mi canal de YouTube pues eso que si os gusta el contenido como dice Héctor que le deis vuestro like que dejéis vuestro comentario que le deis a seguir que siempre nos ayuda tanto a mí como a Héctor los que hacemos YouTube sabemos que que esto el algoritmo lo premia mucho así que si queréis y os gusta el contenido ya sabéis lo que tenéis que hacer lo dicho Héctor muchísimas gracias ahora nos despedimos en privado pero nos despedimos ahora también de la audiencia Carmen muchas gracias por pasarte que no te he dicho nada y muchas gracias de nuevo por estar en el directo y que nada que mañana nos vemos con un debate interesante con Bitácora y con Diego Puertas que bueno hace tiempo que no no vienen por el canal y para hacer y hace tiempo que no hacemos un debate así conjunto y mañana a las 6 de la tarde debate interesantísimo sobre la situación de la economía los mercados diferentes posibilidades mercado laboral tocaremos también que hoy no lo hemos tocado así que mañana a las 6 de la tarde hora española por aquí un abrazo a todos gracias por estar ahí y lo dicho nos vemos mañana chao hasta mañana y y